El baile de graduación. Las olimpiadas de la preparatoria. Hay que esperar cuatro años. Tres personas se la pasan bien y los demás viven con sus sueños destrozados. ¿Ya quieres que sea el baile? Sí. Todos los días. ¿Podemos hablar sobre el baile? ¿Tú quieres ir? En tu auto. No, no voy a ir al baile. Pensaba que tal vez quisieras ir conmigo. ¿Es en serio? La graduación es para los padres, pero el baile es para nosotros. ¡No! ¡No, no, no! ¿Quiénes fuimos en estos cuatro años? Ya no importa. Ibas a besarme. Si fuera a besarte, lo notarías. No puede ser. El baile. El baile. El corte está mal, el color está mal, la tela está mal. ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Mujeres?